Todo pasó Para muestra con un botón me basta Tú no mereces que te brinde mi querer Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata Ese zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata Ese zapato no me lo vuelvo a poner ¡Sacude! Todo pasó, ya no te quiero ni de amiga Comprende que eso ya no puede ser Mejor no insistas en que vuelva contigo Porque más nunca te volveré a querer Para muestra con un botón me basta Tú no mereces que te brinde mi querer Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata Ese zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo siento que un zapato aprieta y mata Ese zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner Cuando yo boto un zapato no me lo vuelvo a poner ¡Sacude zapato viejo! Que eso ya no puede ser Por más que me lo suplique no te volveré a querer Cuando yo boto un zapato, no me lo vuelvo a poner Aunque digas que ha cambiado en tu manera de ser Después que ya lo he botado, no lo vuelvo a recoger ¡Vete zapato viejo! Cuando yo boto un zapato, no me lo vuelvo a poner Cuando yo boto un zapato, no me lo vuelvo a poner Y menos que el zapato viejo, que puede dañarme el pie Después que ya lo he botado, no me lo vuelvo a poner ¡Báñalo! ¡Báñalo!